Hola otra vez mi pequeña Luisísima y de nuevo soy yo Jorge para contarte algunas otras historias porque me encontré por ahí, además te acuerdas que ya leímos la historia de Poo además de la historia de Poo me encontré otro libro y esta historia tiene que ver con otro personaje del mismo grupo de amigos y este personaje se llama Búho, como puedes ver aquí está la figura de Poo y aquí está su nombre escrito este libro parece más a los libros que ya estás acostumbrada a leer es un poco más rectangular, más cuadrado, distinto al libro de Poo te lo voy a poner ahí nada más para que los compares ya viste que son distintos en tamaño, este libro es más pequeño que este libro los voy a poner aquí encima para que veas las diferencias de tamaño este es más pequeño y este es más grande entonces vamos a leer el cuento pequeño que viene en la historia de Búho para conocer quién es él y qué está haciendo con Poo, con su amigo y la historia dice un poco así ahí está, para que lo puedas ver muy bien dice, el viento tormentoso elevaba al pequeño Pidgeot por los aires pero Poo sujetó con fuerza la bufanda de su amiguito tal vez está un poco pequeño pero creo que sí se alcanza a ver muy bien aquí tenemos a Poo que está sujetando a través de un hilo a su otro amigo, este amigo se llama Pidgeot en español me parece que se llama puerquito porque pues es un cerdo, es un puerquito y Pidgeot en inglés significa justamente eso, cerdo pequeño entonces el viento los está arrastrando y Poo lo está ayudando para que no se vaya muy lejos una brisa especialmente fuerte hizo volar a Pidgeot cada vez más arriba y arriba subió Poo también wow, yo estoy viendo ahí en la ilustración que efectivamente Poo ya no está tocando el piso está levantado, ya viste, está elevado hay un árbol enorme enorme de este lado y su amigo sigue volando entonces el aire estaba realmente fuerte hay que tener mucho cuidado cuando es un viento tan tan fuerte la historia sigue Poo y Pidgeot volaron hasta la casa de Poo hola, saludó Poo a sus amigos flotantes y aquí tenemos una ventana y en la ventana estamos viendo hacia afuera a Pidgeot y Pidgeot y Poo y Poo desde adentro de su casa los está saludando y les hace hola amigos porque él lo puede ver a través de la ventana recuerdas que tú también haces ejercicios para ver qué puedes observar a través de la ventana seguimos con el cuento ya casi acabamos y aquí dice pasen, pasen pasen dijo Poo pero dejen ese viento tormentoso afuera pues claro, ¿verdad? no queremos tener viento tormentoso dentro de la casa ¿por qué? si tú puedes ver Poo casi se está cayendo de una silla en donde él está sentado debido a ese viento tormentoso si tú puedes ver Pidgeot aquí tiene una taza en la cabeza se está volteando la mesa se está volteando el reloj se está volteando esta ¿qué será? como una tetera aquí hay una botella esta botella se parece a tus mamilas y Poo también está como muy muy conflictuado los tres están muy conflictuados porque hay mucho viento que está entrando a la casa de Búho y él fue muy bueno por dejarlos pasar mientras hacía tanto tanto aire y el aire es a veces un poco incómodo cuando es tan fuerte y mira con eso acabamos con el cuento de Búho espero que te haya gustado mucho y ya conoces entonces a tres personajes a cuatro en realidad Christopher, Pidgeot, Búho y Poo yo creo que vamos a conocer más pronto Bye